Muy bien, continuamos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios a Roberto Sosa. ¿Cómo le va? ¿Más conocido? ¿Cómo es? El yeyo, exacto. Él es precandidato a intendente de Rawson por el Frente Con Voz. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo anda? Buen día a vos, Vanessa. Buen día a los chicos del canal, a todas las audiencias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo van los nervios? Porque ya no queda nada prácticamente para las PASO, ¿no? Sí, nervios, no tan nervios. Estamos bien, trabajando, tranquilos. Es la idea de que sumimos esto de querer participar en este frente con voz. Es hablar con la gente, las mañanas, tardes, caminatas y demás. Pero tranquilos, tranquilos, venimos bien. Venimos bien, por lo que escuchamos. La mejor consulta mía es la que hacemos con el vecino, con los que charlamos en la mañana y charlamos todo el día, en la tarde, porque en la noche también hay reuniones. Pero digo de las caminatas, por lo que hablamos, venimos bien. Bien. Le digo porque ustedes en las PASO tienen una jugada importante, digamos. Hay otros tres candidatos que deben enfrentar en este primer enfrentamiento electoral en las urnas. Ah, sí. ¿Y cómo vienen con ese tema? Tenemos, somos, exacto, somos cuatro precandidatos en el frente con voz. Hay buena vibra entre los cuatro porque cada uno tiene sus ideas, sus proyectos y me parece muy bien. No hubo consenso de poder en su momento trabajar juntos, pero bueno, todos tenemos como objetivo que Marcelo Orrego llegue como gobernador y bueno, y dentro del frente, en el departamento, cada uno por supuesto tiene sus estrategias y bueno, y sus ideales, sus proyectos, pero con mucho respeto con los otros tres candidatos. Bien. ¿Y cuáles son los proyectos de Roberto Sosa? ¿Qué es lo que usted le dice a los vecinos cuando va recorriendo cada barrio de Rawson? Bueno, nosotros tenemos nuestras propuestas, nuestros proyectos que están, ya hemos hablado con los vecinos, les hemos entregado los folletos y demás, pero decirles que nosotros queremos trabajar mucho en lo que es social, de que esto sea equitativo, de que mejora la calidad de vida de Rawson, mejora los servicios que están medio descuidados, el departamento está medio sucio, hay que ponerse a trabajar, por lo menos en los servicios básicos, que es lo fundamental de los servicios públicos, tienen que estar, que es, bueno, de pavimentos, veredas, cloacas, poda, iluminación y demás en salud, a empezar con lo que es limpieza total por el departamento, eso se lo venimos diciendo, me lo pide el vecino, cada vez que vamos a una caminata lo primero que me pide es iluminación, buenas veredas, las famosas cloacas en distintos barrios y la limpieza, por supuesto, la limpieza al 100%. Después tenemos en salud un proyecto muy lindo que es crear una Secretaría de Salud y en especial ese hospital tan ansiado y tanto que lo pide el departamento más grande en población como es Rawson. Seguimos todavía con las famosas salitos, las famosas rotondas, entonces la gente medio como que ya está cansado de eso y nos merecemos. El Rawson no se merece un hospital, vamos a trabajar para eso, para gestionarlo a nivel provincia o a nivel nación para traerlo. Pues en seguridad tenemos un proyecto muy lindo con un centro de monitoreo municipal, con las cámaras más apuntadas en cuidarnos, a ver si me explico, recuperar las plazas y volcar los con centros monitoreos con cámaras, el famoso parque que no lo tenemos, que es casi 80, 90% que no exista en departamento de Rawson y en especial las cámaras en los establecimientos escolares, que es ahí donde nos tienen que estar cuidando las 24 horas con un mejoramiento de la policía urbana, la policía comunal, la policía municipal, pero que estén más al cuidado las 24 horas de Rawson y que no sea concentrado nada más que en Villa Claus, departamento es grande, San Miguel hacia el oeste, General H hacia el este, de la calle General H, ya digo, que llegue a todos lados. Por eso decía equitativo que si hay cámaras y el cuidado con un centro de monitoreo que sea para todo el departamento de Rawson, sino no solo en un solo sector. Bien, o sea que ha diagramado un plan de trabajo en diferentes áreas. Exacto, la idea es llegar a todos lados, decíamos también que tenemos un proyecto para los jóvenes, lo que es el proyecto cultural, recreativo y deportivo, donde queremos no tener uno solo, sino que llegue toda la gente, la del Médano, la gente de Valle Grande, crear esos distintos pulmones para que todos los chicos que tienen un don, el Estado que lo pueda explotar, a ver si me explico, chicos sin que me abandonen lo que es el estudio, el estudio y el colegio, por eso dije que es recreación, cultural y deportivo y no un oficio, porque queremos que estudie, pero el pibe no puede andar más en la calle, la idea es que tienen un don, que pueden ser excelentes deportistas, bailarines, pintores, escritores, cantantes, por qué no, músicos, el Estado va a estar con ellos, se lo tiene que dar, pero no en un solo lugar, sino en distintos pulmones de en todo el departamento de Rawson, ya que es tan grande, para que pueda acceder, porque de qué me vale hacer algo cerca de la Plaza de Villacrause, si la gente del Médano no me va a llegar, o la gente de la Ancilta, del Manimal, del Valle Grande, no me va a llegar, por los medios digo, entonces la idea es estar en distintos lugares del departamento. Bien, descentralizar, digamos, por ahí las actividades. La idea es trabajar para todo, por eso siempre vuelvo a lo primero que dije, que esto sea equitativo, que sea para todo el Rawson, no para un sector. Bien, recién me decías que la gente te pide más limpieza, ¿qué otras cosas notás que la gente te pide cuando vas a golpear su puerta, a visitar su barrio, alguna ONG? Bueno, y nosotros caminamos lotes, villas, barrio, tenemos otros barrios donde nos piden una buena iluminación, cansado ya del foco amarillo, nos piden iluminación LED, que aparte es bueno, iluminación, seguridad, limpieza, transmite, no, la limpieza de las acequias, recuperar las plazas, las plazas que están tan olvidadas, hay distintos barrios y seguridad, por supuesto, y en otros barrios o villas nos piden que haya posibilidades más de trabajo, que nos acordemos, que nos acordemos de las famosas cooperativas y de las que están, que las mejoremos, que nos estén trabajando con miedo ahora de que si viene uno nuevo nos van a sacar, no, nadie viene a sacar nada, al contrario, vengo a crear más y a darle mejor calidad en ese tema de cooperativas, más donde están las mujeres, pensar más en ellas. Yo no quiero una mujer preparando hormigón, haciendo veredas, no, la mujer tiene otro espacio para mí, tiene otro lugar y queremos valorizarla, por supuesto, sin perder su trabajo, pero en otro sector. ¿Llevas muchas mujeres en la lista? Tenemos, en este proyecto tenemos, no digo lista, todo el proyecto, el equipo y está conformado con más del 60% son mujeres. Ah, bien. Sí, ahí es a punto y son ellas las que vienen a trabajar en este proyecto, son ellas las que me llevan a decir que la mujer merece otro lugar y claro que lo merece, entonces por eso estamos pensando mucho en ella. Bien. Roberto, te consultaba eso también porque, bueno, vos lo dijiste, Rawson tiene, es un departamento donde conviven muchas condiciones sociales diferentes, ¿no? Y por allí las necesidades son diferentes, vos lo dijiste, uno te pide iluminación y otro te pide trabajo, ¿no? Trabajo, exacto. Y el intendente tiene que estar para ambos, digamos. Por eso digo, tiene que ser equitativo, tiene que estar en todo el lado, conocerlo, el departamento, empecemos por ahí. Exacto. Empecemos conociéndolo al departamento, si no lo conocemos, vamos a estar chavos. Acá hay que conocerlo, hay que caminar. Yo será por mi profesión, de donde vengo, pero el departamento yo lo conozco y sé de qué se trata. Por eso le digo a la gente que se quede tranquila, cuando metan ese miedo que somos nuevos, claro que somos nuevos, claro que somos nuevos, gracias a Dios que somos nuevos, pero con ganas de hacer. Acá este equipo es nuevo, pero no es inútil y mucho menos inepto, al contrario. Tenemos ganas de trabajar para mejorar la calidad del vecino, por lo menos un intendente que se acuerde del vecino. Roberto, ¿cómo surgió en el tema de tu carrera? Sos muy conocido aquí en San Juan, también has estado en otras provincias. Volcarte a la política, porque es un cambio, si bien está el contacto con la gente, que es un cambio que requiere... Yo tengo 31 años, un poquito más de cantante, un poquito más, 31 años más o menos de cantante y harán 20 años que yo hago cosas sociales, desayudar a la gente. Simplemente nunca llamé a un diario o un canal de televisión para que me vea entregando, qué sé yo, esas leches caras, sillas de ruedas, muletas, pasajes en avión, cuando logro asociar al pibe en Buenos Aires, lo cubrí a él y los padres tenían que estar durmiendo en una plaza. Me ha costado a mí, de mi equipo, de mi banda, decir algo social, ayudar a la gente. Y eso también es hacer política. Entonces dijimos con amigos, con algunos empresarios y vecinos, vamos a trabajar de lleno. Yo vengo hace mucho tiempo ya mirando, observando, aprendiendo, aprendiendo, pero con lo que está pasando, no solamente en Rawson, sino en todo San Juan y en todo el país, no hay que ser tampoco tan politólogo. Hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a gestionar. Y trabajar para el vecino, que uno se acuerde del vecino. ¿Y cómo llega el vínculo con Marcelo Rego, con el Frente? ¿Cómo fue? Bueno, yo tengo una muy buena relación con Fabio Martín, que es el intendente de Rivadavia. Y bueno, a través de él, llegamos a Marcelo Rego, a conversar con él, a decirnos que, bueno, que si estábamos dispuestos a trabajar por la gente, que es lo primero que nos dijo Marcelo, que le metiéramos para adelante. Y bueno, que si estábamos dispuestos a unas pasos, por supuesto, porque esto ya el domingo veremos si somos o no somos candidatos. Por hoy puede quedar que somos precandidatos. Espero que no, espero que no. De que nos den la confianza, que nos presten la confianza, como dice Marcelo, para poder desarrollar todo lo lindo que tenemos para el departamento. Bien. Bueno, ¿y qué va a pasar con Roberto Sosa después del 31 de marzo? Sea el resultado que se haga. Bueno, nosotros tenemos mucho respeto hacia el público mío y en especial de la otra parte hacia el vecino. Nosotros hemos dicho que ganando la selección y bueno, se trabajará lo que queda del año y ya a partir del 10 de diciembre lentamente a trabajar en lo que es política, en lo que es con el vecino, para el vecino. Y tendríamos que colgar esto que es tan lindo que es mi vida porque llevo más de 30 años cantando. Claro. Pero bueno, hemos apostado mucho, venimos trabajando, como te digo, Vanessa, hace muchos años que venimos haciendo política, venimos, pero muy reservados, sin tanta difusión. No soy de eso, de entregar algo y que me vean las cámaras. No, no, esa política a mí no me gusta. Me gusta ayudar a la gente. Bien. Bueno, ¿y qué mensaje le das entonces a los raucinos ya, Roberto? Bueno. Que el domingo tienen que ir a la zona, ¿no? Sí, ya no queda nada. Primero y principal es decirle a todo el vecino, a toda la población, de que participemos, de que vamos todos a votar. Que es muy linda la democracia, siempre con respeto, por supuesto. Que es muy linda la democracia, que nos da la posibilidad de decir... Porque acá no hay ricos, pobres, gordos, flacos, intocables o no tocables. Ese día valemos todos un voto, valemos todos lo mismo. Entonces el domingo hay que saber votar, saber votar un proyecto, un nombre. No tengamos miedo a eso que es nuevo, que me dicen sí, pero con ganas de hacer. Así que nosotros le pedimos a este equipo que conforme a Roberto Sosa, el Geller, que nos presten la confianza, que nosotros salamos a volver con obras, con hechos, en cuatro años de gestión. No 30, 40 dientes a las elecciones. Son cuatro años de gestión y son los cuatro años donde tenemos que estar con el vecino, en la calle, escuchando y tratando de resolver sus problemas. Así que el domingo, un voto de confianza para lo que van a hacer las elecciones, para este equipo que conforme a Roberto Sosa, Geller y por supuesto, Marcelo Rego como gobernador. Muchas gracias. Roberto, ¿cómo siguen estos días? ¿Va a haber algún cierre de campaña? No, no, no. No, no tenemos cierre de campaña, estamos trabajando. Ya esta mañana estuvimos caminando, está por allá por el Siete Colores, Barrio Escobar. Hoy día, 16.30, empezamos también con una reunión que tenemos en la Vía Don Pablo, después caminata en el Hugo Montaño y seguimos con reuniones hasta el jueves, hasta que la ley lo permita, como debe ser, muy respetuoso de eso, en seguir charlando con el vecino en la calle, conversando con ellos. Bien, buenísimo entonces. Bueno, muchísimas gracias por la visita a Canal 35. No, por favor, gracias a vos, a toda la gente del canal. Muchas gracias. Bien, bueno, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con más información en esto que es en el diario 35, en vivo.